¿Tu mujer también lleva? ¿Está embarazada? ¿La niña de quien es tuya? ¿Mía? ¿Es su hija? ¿Y el señor que conduce su marido? ¿Y esta chica quién es? Mi prima ¿Qué hay? Mira Aparentemente se trata de un matrimonio que ha llegado con su hija en un ferry procedente de Ceuta Mientras la mujer dice haber olvidado la documentación de su hija el perro del servicio cinológico no demuestra tanto interés por lo que hay en el maletero como en el conductor Y aunque el hombre pretende hacer creer que se lo toma como un juego El guardia civil que ejerce de guía no le ve ninguna gracia El perro le ha marcado y los agentes deciden asegurarse de que no es el único sospechoso que viaja en ese vehículo Para demostrar si el hombre ha ingerido o no bolas se le realizará una placa radiológica Pero con la mujer ha surgido un problema ¿Está embarazada? Está embarazada Según ella, de cinco meses También mantiene la versión de su mujer seguramente porque es consciente de lo que eso supone A tu mujer no le podemos hacer placa ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto? 70 ¿Tu mujer que lleva un bolón? Sí, sí lo lleva Lleva una bola Mientras esperan a que se le realice la placa el teniente decide comunicar a la mujer cómo están las cosas Y de paso apretarle un poco las tuercas ¿Y si vamos al hospital? ¿Estás muy segura? ¿No llevas nada oculto? En espera de cómo puede acabar la noche se le brinda a la mujer la posibilidad de que algún familiar venga para hacerse cargo de la niña ¿Viene algún familiar ahora, no? A por la niña ¿O qué? ¿Sí? ¿Quién viene? ¿Quién? No sé ¿Tu marido ha llamado? Y dejan a la mujer unos minutos a solas para que recapacite sobre lo que está ocurriendo y decida si realmente quiere mantener la versión de que está embarazada Entonces vuelven al ataque Te voy a explicar Tú te vas a quedar aquí Sí o sí Tú, ¿qué llevas? ¿Comida, comida o una bola? No, comida Nos vamos a llevar al hospital de reforma Si llevas, la niña va a un centro de menores Sí, sí Al mismo tiempo comienza a analizarse la radiografía del vientre de su marido Para avanzar rápido, aquí se ve bien Sí, he hecho ya 70 Ah, he hecho ya Oh, bueno Ya está ¿Yinicia? Pues a 100 o más Esta ya está en el tramo del recto El último tramo Y ya pues todo el colon está ocupado y el intestino todavía, el intestino delgado parece que está, que tiene también. Media suelta de 100 y ahí pues ya lo que cada uno es capaz de... Si empieza a comer, va a ir a venir seguro. Yo la veo grande, ¿vale? Vamos, y además están para salir. Cuando ya vaya a ser viento, va a estar pulsado. En ese momento llega al puerto el familiar que ha sido avisado y se encargará de cuidar de la niña. Aquí tiene a su familiar. ¿Qué parentesco tiene? ¿Qué parentesco tiene usted? ¿Es hermana de...? ¿No? No, mi prima. ¿Su prima? ¿Y su marido? Sí. ¿Qué? Mi marido, sí. No, el de ella. ¿Ah? Bueno, ya le está diciendo, el marido de ella es... La niña de quien es tuya. ¿Es su hija? Claro. ¿Y el señor que conduce su marido? Mi marido. ¿Y esta chica quién es? Mi prima. Se descubre el pastel. Un pastel más que habitual en el que un hombre y una mujer viajan con un menor para aparentar ser una familia feliz y tratar de engañar a las autoridades. Pues su marido está detenido. ¿Por eso a mí no sabía qué ha pasado? Pues los dos que han tragado hachís. Entonces usted se lleva a su hija, mejor. ¿Vale? ¿Dónde lleva nada? ¿No lleva nada? A verle un chapachín. Acompáñala que vamos a hacer una placa. Ya no nos maremos, ¿vale? Mientras la auténtica madre de la niña y verdadera esposa del hombre que lleva 154 bellotas de hachís en sus tripas se marcha con la pequeña. La falsa madre e impostora esposa es trasladada a dependencias policiales. Finalmente, vista desmontada, su coartada confiesa que no está embarazada. Y cuando nos habían facilitado el tarrito para hacerle la prueba con la orina del embarazo, ella se ha derrumbado y ha dicho que no, que hasta aquí ha llegado y que no, que ha tragado hachís. ¿Cuánto has tragado? ¿Mucho? ¿Cuánto? Vamos a ver. ¿Cuánto?